Estamos solicitando a todos los destinos, a todos los destinos, a todos los destinos, a evitar que los órganos de las bollas, estamos solicitando la... ...de manera urgente les estamos informando que en este momento están instalando bollas para el ciclo vía, lo cual significaría un problema vial para esta avenida 6 y además afectaría a todos nuestros... ...que venga alguien al diálogo. Posteriormente eso se puede impugnar aquí en el Tribunal Contención Fiscal Administrativo o bien hacemos un amparo por obra nueva entre todos los poseedores, hacemos uno solo o hacemos varios, con la finalidad... Maestro, sí, pero es con la finalidad de que todo se haga en todo un marco legal. Si lo queremos hacer así, ahorita es... ...ahorita es forzar la situación. No viene, no es que no hagan nada. Hay que cerrar la avenida. La cosa es, aquí vamos a hacer una cosa. Aquí vamos a esperar que venga, se lleva aquí. Y lo vamos a mirar aquí, quite. No, 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 no. Venga el presidente, va bien. Nuestros promenios, queremos solicitar la presencia y la colaboración, apoyo de todos los presidientes, de todos los vecinos de esta avenida 6, para que nos cuidamos en este momento y de manera urgente, aquí, frente a la taquería Jalisco, para evitar ser colocadas estas boyas que afectarían directamente a nuestros negocios, a nuestros comercios, a nuestros hogares. Nos están instalando en este momento las boyas para ciclovía y estamos solicitando de manera urgente de todos los locatarios, de todos los comerciantes de esta avenida 6, para que nos, en este momento, en este punto, la presencia y la policía Jalisco, para que nos acompañe en este momento y de manera urgente, la policía Jalisco, para que nos acompañe en este momento.